El oficial, el oficial está saliendo El primero fue Super Mega, el segundo el oficial Hay dos ahí, y pues cada vez va a ser más y más difícil, ¿verdad? Para que se puedan escapar Sí, cómo no, ahí el felino debería de aprovechar y tratar de salir Ahí está el oficial Celebrando, obviamente, el escape, el escape a la victoria Caray Ahí están batallando Vaya que han batallado sobre este villano Que le han dado de todos colores y sabores Y Black Dragon está tratando de irse Black Dragon con mucha dificultad, pero Doctor Cerebro Y último Vampiro, ya lo tienen bien sujeto Buen golpe que le están conectando Y allá va Doctor Cerebro Pero, ahí va Ya lo tienen bien sujeto Y va para abajo Nada, ahí va otro más ¿Quién va a ir por él? El villano tercero Qué trabajo les está costando El que no se da la vuelta y sale, ahora sí lo está haciendo este último Vampiro Los payasos siguen dentro Brulli va a escapar A Brulli le estaban bajando los pantaloncillos Solo así Sí Se venció Pero se ha perdido mucha oportunidad de irse Es precisamente el felino Caray Nada más dos han escapado de esta prisión fatal Super Mega y el oficial El felino trata de escapar Villano tercero también Allá va Villano tercero Se va Villano tercero Pero el que sí está escapando es último Vampiro ¡Vampiro! ¡Vampiro! Caray, se les fue Mientras Villano tercero llamaba la atención Va para abajo Villano tercero También va para abajo el guardia Y Doctor Cerebro se está escapando Allá va Doctor Cerebro Y... ¿Qué fue? ¿Qué fue Doctor Cerebro? Salí el Doctor Cerebro Es el cuarto Doctor Cerebro Se va a perder una máscara de los dos luchadores ¿Quién es el elegido? Allá va Villano tercero Está perdiendo el duelo Villano tercero El felino también no se puede ir Ya Cada vez se ve más vacía Esta prisión fatal ¡Sale Cerebro! Cerebro está escapando Es el quinto Y felino Luchando fuerte con Maniacop Felino y Maniacop Y bueno Ya le quitó toda la malla Al felino Y ahora entre los propios payasos Están golpeando Y ya bajaron al felino Caray Ya les decíamos que qué difícil va a ser escaparse De esta prisión fatal ¿Qué lucha? Acaban De escenificar Después de 10 minutos Pero bueno Ahora el felino Se está engallando Con Villano tercero Y el que está aprovechando Ese momento De desconcierto Aquí va Maniacop Va para afuera Maniacop Ahí va Ya lo tienen bien sujeto Los payasos son los que se están rezagando Y cuidado eh Porque mira en este momento Aquí Tiene que salir a relucir Toda Toda la experiencia Qué clase de artimaña Maniacop Está sacando un boxer Y le está dando con todo al guardia Trae un boxer En el puño derecho Allá va Y el que se está escapando ahora Es Black Dragon Les dice adiós Black Dragon Es el sexto Quedan seis Se están rezagando Los payasos Tanto Bruni Como Rodi El guardia Allá va el guardia Que está Ya con la máscara A punto de salirse Mira nomás Que quería ir otro De los oficiales Ahí van tras de él Todo el mundo Está Que no quiere dejar Que salga nadie Pero ahí Me da la impresión Que van a aprovechar Algunos de los dos Para brincarse Sí, claro El que caiga El otro escapa Y Bueno Está recibiendo ahora Los golpes Vaya pasada Con vuelta Y se va Ahí se va el oficial El oficial se va Escapa El guardia El guardia El guardia Porque el oficial Era el segundo En haber escapado Ya son siete Los que han escapado Y cuidado Aarón Porque ahí hay dos Máscaras valiosísimas Que todavía están Que son como la de Villano Y la de Felino Eh, Maniakop Bruni Y Rodi A Maniakop Lo están maniatando Entre los dos payasos Lo quieren poner Fuera de combate Y escapar ambos Bueno Dice Mientras tanto Bruni Con permiso Yo me voy ¿No? Pues tampoco Se pudo ir Uy, uy, uy El Felino Y el Villano Tercero Siguen teniendo Ese duelo Encarnizado Villano Tercero A buscar al Felino No a escaparse Y la está tomando ya Como un duelo personal ¿Y qué es lo que va a hacer? Porque aquí la cuenta de tres No le sirve para nada Bodi Azotado Bruni Azotado Y Maniakop Se va Maniakop Se está escapando Increíble Bueno, sí se va Allá va Maniakop ¡Ah! ¡Ay! Cuidado Maniakop Se está quedando A la orilla Del puente Su tonelaje Hizo que se abriera Esta prisión fatal Y se está curando El pellejo De Maniakop Allá va Maniakop Ya escapó El aplauso De la prisión Maniakop Quedan cuatro Bueno Bueno Ahí el pelino Está invitando Mientras tanto Vean cómo quedó abierto Eso El pelino Está invitando A Bruni Y a Rodi A luchar Los tres Contra villano Tercero Ahí Maniakop Tratando de arreglar El desperfecto Ocasionado por él mismo Por su escape La quebradora Bien aplicada Bien aplicada Sobre villano Tercero Pelino Que va a ser pelino Va a volar No Ahí mismo Le van a querer Quitar la máscara Cuidado Podrían ser eliminados Y despojados De su máscara No pues parece que Cada payaso Va a tratar De buscar Y felino No lo va a dejar No va a dejar Vida De su payaso Bruni Va para abajo Uy Que clase de azotón Villano Tercero Y Rodi Y del otro lado Felino Y Bruni Rodi Está a merced De villano Tercero Que le está Quitando La agujeta De la máscara Felino Que trataba De hacerse Cómplice De los payasos Para Tronar A villano Tercero Por esa esquina Cuidado Hay un desperfecto En lo alto Bueno Allá va felino A volar A volar Se ha dicho Y villano También Está sufriendo En este momento Se quita El villano Y felino Está dando En uno De los Payasos La gente Le quita El villano Se va El villano Ahora sí Porque no hay Nadie Nadie Que pueda Ir El villano